...yoga, así que tenemos que hacerla lindísima para que, sí, es una cámara y tenemos que hacer la clase de yoga súper 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 linda, vamos a poner atención para que salga la cámara, ok, sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡AAAAAGER! ¡Ah! ¡Gracias, vamos secundecis! Respiremos y recocamos Seis deditos Touch your toes, touch your toes Vamos a ver como Everybody on your feet Eso, vamos Ya, vamos a ver Si, vamos a ver Si, vamos a ver Head, shoulders, yoga pose Yo, vamos a ver Respiramos Vamos a ver ratoncitos Vamos a ver ratoncitos Entendido como Vamos a ver ratoncitos Rest in your child Whether you're Three or ninety-two Choga, choga Choga, choga This is how you're doing I can never remember A pastę corp Because of my focus on That way I can't do it I can't do it You should choose my Tho pom poms Put them in a pie You should choose my Tho pom poms Too good Tento No Stop You should laugh with And your pride Swee your toes Without your might You should laugh with And your pride Sweet It's Without your might ¡Gracias! 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 Horses Ok, remember that when we do horses we have to be careful Adi be careful Andres be careful so we don't hit everyone ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el control? ¿Qué es el control de ti? ¿Cómo? Sí, la escurusemos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Étás bien? ¿Qué es el control? ¿Estás bien? ¿Étos? ¿Estás bien. Y recuerden que Good job Adelante, Good job Andres. Y hay que grabar nuestras negras. Para la derecha. ¡Puede! 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 Andres, Andres, yных de luz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Andres, y en la luz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la voz, y a la voz. Bienvenido a la voz. ¡Es una voz. Vamos a su estar. La voz. ¡Pueses! Y a la voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ahora están los deditos! ¡Están listos! ¡Vamos a ir más rápido! ¡Stop it! ¡Los tenemos! ¡Y dos pisos para arriba! Y ahora mantiene el grave de tu cabeza ¡ McDonald's no mechino! ¡Soc VMEN! ¡Vamos a ir más rápido! ¡Vamos a ir más rápido! ¡ Estás aquí más rápido! ¡Los tenemos! ¡Vamos a ir más rápido! ¡Vamos a ir más rápido! One by one, go Johanna, go eso. One by one, go! One by one, go! ¡Suscríbete al canal! 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 All the way down in one of your toes And come on in one of your knee One of your belly ¿Dónde está contigo? And one of your nose ¿Quieres un pelo? No pasa en los tres pasos Ya puedo ver una pelea No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sit up tall Take a deep breath Oh, got your hands Sit up tall Take a deep breath Now with our feet And let's share it with our feet Hii Hii No I'm not taking a deep breath No I'm just going to decrease Let's get the increase ¿Cómo se acerca? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo se acerca? Bend, bend down and touch your toes, touch your toes Let's do that one thing, just because you know you can Head, shoulders yoga pose, yoga pose Head, shoulders yoga pose, yoga pose Breathe in your nose, breathe in your nose Bend down and touch your toes, touch your toes Lift down and then go Up your back, pose, hold on the lower ground Head, shoulders, pose your toes, breathe in your nose Head, shoulders, yoga pose, yoga pose Breathe in your nose Bend down and touch your toes Bend down and touch your toes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a ir muy bien. 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 Son los zapatos de Andrés. Son los zapatos de Andrés. Son los zapatos de Andrés. Son los zapatos de Andrés.